En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. La dictadura de Daniel Ortega detuvo a 31 personas en el marco de la farsa electoral municipal 21 de estas aún se encuentran bajo secuestro a nivel nacional según el monitoreo azul y blanco en conjunto con la organización Urnas Abiertas En un afiche divulgado este miércoles, el monitoreo azul y blanco destaca la detención de 11 mujeres y 20 hombres en los últimos 7 días, con posibles motivaciones políticas El dictador Daniel Ortega remetió contra Costa Rica este martes asegurando que desde el país vecino del sur opera una base terrorista refiriéndose a las organizaciones de oposición en el exilio Ante esto, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó que su país no da refugio a terroristas Ante el deterioro de la economía nicaragüense, la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Cadur reveló al canal Vox TV que actualmente un banco privado del país está permitiendo a sus clientes incluir como un ingreso adicional al salario mensual percibido el 50% anual de las remesas que ellos reciben para acceder a un crédito hipotecario Félix Baltodano, presidente de Cadur, explicó que no hay un rango mínimo de ingresos por remesas establecidos pero sí se va a tomar en cuenta el 50% del promedio de remesas recibidos en el último año El Parlamento controlado por la dictadura de Daniel Ortega aprobó este miércoles 9 de noviembre con trámite de urgencia una reforma a la Ley General de Educación para subordinar al Consejo Nicaragüense de Ciencias y Tecnología, CONICIT, a la Presidencia de la República En su página web, CONICIT se definía como una instancia adscrita a la vicepresidencia creada por Decreto 595, cuyo objetivo principal es regular el ámbito de la ciencia y la tecnología en los diferentes sectores Y en el ámbito internacional, el presidente Joe Biden consideró este miércoles que las elecciones de mitad de periodo fueron un buen día para la democracia y para Estados Unidos por considerar que no ocurrió la llamada ola roja que prevían las encuestas los republicanos tomando mayoritariamente ambas cámaras Aunque no sabemos todos los resultados, lo que conocemos es que no ocurrió una ola roja Creo que los demócratas lo vamos a hacer bien, dijo desde la Casa Blanca Para Café con Voz, Guillermo Flores Gracias Guillermo por tu resumen Hablando de lo que ocurrió este super martes, como se le conoce a las elecciones de medio término acá en Estados Unidos, este reporte de la Dogevelle indica cómo está hasta ahora, porque no está completamente definido el asunto Hay estados donde las leyes estatales hacen que se tenga más tiempo para recuento de votos y demás Pero veamos cómo la Dogevelle está indicando preliminarmente lo que ha ocurrido el martes cuando republicanos y demócratas se midieron en las elecciones de medio término Todo indica que los republicanos serán la mayoría en la Cámara de Representantes Por ahora los republicanos tienen una amplia ventaja en esta Cámara del Congreso controlada hasta ahora por los demócratas Miremos ahora los resultados del Senado donde en estas elecciones se disputan 35 de los 100 escaños Los demócratas completan por el momento 48 escaños empatados con los republicanos Como la vicepresidenta Kamala Harris, recordemos, tiene la posibilidad de emitir el voto de desempate Los republicanos necesitarían en estos momentos tener 51 asientos para ser mayoría Aún hay tres escaños en juego, Arizona, Georgia y Nevada En algunos de estos estados el margen es muy estrecho O sea que en el caso del Senado la situación está todavía por verse a ver qué ocurre Pero se esperaba eso que se denominó la ola roja Los demócratas dicen, no ocurrió Y ustedes escuchaban lo que dijo el presidente Joe Biden Hace una hora y algo atrás A los que están viendo en vivo, una hora y algo atrás Habló el presidente Biden y se refirió a que no ocurrió la ola roja Es decir, que los republicanos barrieran con los demócratas en la elección de medio término ¿Qué fue lo que pasó? Julio Schilling es un estratega republicano Y lo explicó de esta manera Mira, una victoria es una victoria Sin lugar a duda uno pues quiere siempre ganar y ganar en grande una sobredosis de victoria No es verdad, pero la realidad es que con un punto se gana En el caso de la Cámara Baja, los republicanos van a tener una mayoría clara Y en la Cámara Alta, pues es probable después que se vayan algunas contiendas A lo que se llama un runoff, el balotaje Considero que ganarán porque había un tercer candidato Por ejemplo en el caso de Georgia, Libertario Que más bien le quitó votos al candidato republicano Pero hubo sorpresas de muchas cosas Por ejemplo la negacionista de elecciones Stacy Abrams La demócrata en Georgia Perdió incluso mucho más grande de lo que yo pensé que iba a perder En parlescaño de gobernador en el estado de Georgia Ganó el incumbente Kemp Por otro lado, por ejemplo en estado como Pensilvania Sí, Oz perdió por un margen más grande O sea que en ese sentido hubo sorpresas Pero sin lugar a duda el presidente Biden No va a tener en los próximos dos años El espacio que tuvo en su primera mitad de administración Es lo que decía Julio Chile en estratega republicano ¿Qué dicen los demócratas? Daisy Baez, que es una estratega de este partido Dice que no fue un baño de sangre Refiriéndose al color rojo que caracteriza a los demócratas Pero admite que la situación no será fácil De ahora en adelante para el presidente de los Estados Unidos La noche de anoche fue, como diríamos, malas noticias, buenas noticias No ha sido el baño de sangre que se esperaba Naturalmente sí vamos a perder, los demócratas van a perder La Cámara de Representantes Pero no por el número anticipado No van a tener una super mayoría Que les permitiría pasar, arrasar Y pasar cualquier tema legislativo por la Cámara Y el Senado continúa aún en veremos En este momento está todavía en 47 48 por los demócratas 47 para los republicanos El que llega a 50 primero es el que tendrá control del Senado Hay varias contiendas que están por decidirse todavía Y aunque Fetterman ganó en Pensilvania Al Dr. Oz Una contienda que se había vigilado mucho por las personas Pero Kelly en Arizona Y otras contiendas todavía están sin decidirse Es lo que dicen estrategas Republicanos y demócratas sobre lo que ocurrió Este martes El gobernador de la Florida El republicano Ron DeSantis Fue reelecto En el cargo Logró el respaldo de la mayoría de los electores Para firmar un segundo mandato Después de acaparar 59.4% de los votos Con el 99% de escrutinio Frente al 40% de su contrincante El demócrata Charlie Criss Marco Rubio También logró la reelección Y María Elvira Salazar Logró también la reelección Por mencionar tres De las elecciones más Que más expectativas estaban generando Acá en la Florida DeSantis dijo Hemos escogido hechos frente a los miedos Hemos escogido educación frente al adoctrinamiento Hemos escogido ley y orden frente al desorden Florida ha sido el estado de la libertad Para el pueblo estadounidense Dijo el gobernador Ron DeSantis Que va a estar por un periodo más entonces En la gobernatura Marco Rubio por su lado Obtuvo 57% de los votos Frente al 41% de su contrincante Val Demings Y dijo en su discurso Lo mejor que podemos hacer nosotros Para estos países que están sufriendo Refiriéndose a las dictaduras Del hemisferio Es proteger a este país Es decir a Estados Unidos Que es un ejemplo de libertad Y oportunidad para todo el mundo Mario Elvira Salazar logró también Que la mayoría de los electores La religieran Así habló en su discurso De victoria Y reconoció la gran labor de su equipo Y también la fidelidad De sus seguidores Esta elección demuestra Lo que en un momento Ronald Reagan dijo Que los latinos Los hispanos Son republicanos Lo que pasa es que no lo saben Hasta esta noche Este año 2022 Es el año De los republicanos hispanos Durante los últimos dos años Desgraciadamente La izquierda radical Ha intentado cambiar El rumbo de este país Pero la plataforma Que crearon los padres fundadores Es tan grande Que no la han podido destruir Todavía Este país Se sostiene Sobre los pilares De la fe La familia Y la libertad Y eso no puede cambiar María Elvira Salazar Que también se queda Como congresista Republicana Reelecta Este martes Recuerde que El doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Están ahí Para que usted Y su problema legal Migratorio Sean resueltos De la mejor manera A su favor Claro que sí 305-613-6409 Es el teléfono Que debe marcar Escribir a oviedo13-gmail.com El doctor Oviedo Reyes Tiene más de 40 años De experiencia En estas líneas Relacionadas con la migración Y se conoce la ley De cabo a rabo Por tanto Pelea Con todas las herramientas Para que En una corte Estatal En una corte de migración En una corte estatal En una corte federal Y hasta la corte suprema de justicia Llegue su caso Y usted Logre Resolver la situación Encuentra soluciones Donde los demás No encuentran Si el doctor Oviedo Reyes No se lo resuelve Definitivamente Nadie más Podrá Hacerlo En Nicaragua El vetusto Criminal Ortega Apareció ayer Salió de su sarcófago Nuevamente Y Habló Delante de un montón De Enajenados Que lo aplauden Incesantemente Sin saber por qué Pero Dijo que Hubo una elección Entre comillas Sin sangre Sin balas Sin violencia Sin quemados Esto Haciendo referencia A los hechos De 2018 Cuando él ordenó Una brutal represión Y el pueblo también se defendió A como pudo De las balas Y de toda La barbarie Que él Y su patibularia Consorte Ordenaron en contra De Los que le decían Basta ya Fueron elecciones Donde No se dispararon Balas No se quemaron A estudiantes Policías Jóvenes No se incendiaron Centros médicos Centros escolares No se Bloqueó Al pueblo No se bañó De sangre Como los terroristas Financiados Por el imperio Yankee Bañaron de sangre A Nicaragua A una Nicaragua Que estaba En paz Este delincuente Se olvida De que Cuando ha habido Violencia En elecciones Ha sido el frente Sandinista Casualmente El que las ha provocado Históricamente Históricamente Desde la oposición Desde abajo Desde arriba Desde un lado Y desde el otro Cada vez Que ha habido Violencia Electoral En Nicaragua Es Daniel Ortega Y el frente Sandinista El que las ha provocado La sangre Y la violencia La confrontación Entre nicaragüenses Esta es experta En provocarla Entonces viene ahora Con el país Controlado Absolutamente Por las armas La violencia La violencia El espionaje Las amenazas Y el asedio Y se atreve A decir Que bueno No hubo violencia No hubo sangre Chifleteando A lo ocurrido En la rebelión Cívica Del 2018 Cada vez Que ha habido Violencia En Nicaragua Amigos Violencia electoral Y violencia De otro tipo Los pedritos El hondureño En Estelí Cara de piña Víctor Cienfuegos En la alcaldía De Managua Quemándola Y en Azonada Roberto González Gustavo Porra Por favor Cada vez Que ha habido Violencia En Nicaragua Sangre Muerte Luto Es Daniel Ortega El que está en medio Con su mafia Del frente de Sandinita Viene ahora A llenarse Las fauces Malolientes Que tiene Hablar De que Esta Elección Se hizo sin violencia Por el amor de Dios Casualmente La dictadura Detuvo a 31 personas 31 personas Dice este Informe Del monitoreo Azul y Blanco En el marco De esta farsa Municipal Estamos hablando De que 11 mujeres Y 20 hombres Fueron Secuestrados A nivel Nacional En el marco De la farsa Ustedes vean Entre el 1 de noviembre Y el 7 de noviembre Entre el 4 Y el 6 De noviembre El pico Subió Hasta 17 Los secuestrados Entonces dice Él Que hubo paz Que hubo tranquilidad Que no hubo ningún Hecho de violencia Por supuesto Que hubo Cuando vos llegan A tu casa Te sacan Por la fuerza Te rodean Te rodean Como fue el caso De varios de los opositores Que están secuestrados Cuando llegan A tu casa Y se roban la moto Como en el caso De la gente De la muchacha Y su De Yarixa Brenes Y su esposo El muchacho De apellido Barbosa Que es sobrino De la secuestrada Política Nidia Barbosa Eso no es violencia Eso no es Acaso un robo También Ah pero es que Ese tipo De violencia No la registra Como tal En su maní Este imbécil Que usurpa El poder En Nicaragua Para él La violencia Es la que Supuestamente Hacen otros Cuando en realidad Él El que ha impulsado En los últimos Más de 40 años La violencia En Nicaragua Es él Desde que era Un joven delincuente Asaltando bancos Ajusticiando O matando Asesinando a sangre fría A gente que estaba Relacionada con Con el somocismo Entonces ¿Qué me viene a hablar a mí? Este Fantoche Este desparramado De Ortega De que no hubo violencia Cuando en realidad La violencia Ahí está siempre Es violencia No dejar salir A la gente A manifestarse Eso es violentar Un derecho Constitucional Pero Él quiere vender La idea De que bueno Pues si hubo Un proceso Y que todo Fue en calma Habla Este Lavador de dinero Y Abusador de niñas Y de mujeres De que Hay conspiraciones Siempre En las embajadas Que se encuentran En Managua Porque se estaban Se estaban planificando Dice él Algunos actos De violencia En el país En el marco De la farsa Municipal Y ahí es donde Aprovechó Para decir que en Costa Rica Hay una base De terroristas A como él califica A los miles De opositores Que se encuentran En ese país Producto de la persecución Política Y que entonces Desde ahí Se planea Se planifican Actos Para desestabilizar A Nicaragua Y particularmente A la Administración Ruinosa Que él lleva Sobre sus hombros Porque Costa Rica Sirve casualmente Para que Quienes han huido De esa violencia Piensen Cómo seguir Afectándole A él En lo que Ha establecido Como un camino A seguir La Nicaragua El partido único En donde No se puede pensar De manera distinta Y donde las libertades Han sido Completamente pulverizadas Y eso Que hicieron Planes Los planes Sí Hicieron planes A auspiciados Por los yanquis Por algunos gobiernos Europeos Que Cuyos Embadores Conspiran Aquí Y se reúnen Con los Terroristas Para alentarnos Y darle financiamiento Para que promuevan La violencia Que promuevan El terror A pesar de eso De los millones Que les han invertido Y que les dan Desde Costa Rica Costa Rica es una base Que tienen ellos ahí No lograron Provocar Hechos de violencia De lo cual No existe Ninguna Prueba Porque solo Viven en su mente Y en la mente De los Paniaguados De los Mentecatos Que le sirven A la dictadura Los hechos de violencia Que solamente En la En la En la Enferma Estructura Cerebral Cerebral de Ortega Pueden estar Tales cosas El presidente De Costa Rica Rodrigo Chávez Abofeteó Diplomáticamente A Ortega Dice ¿Sabes qué? O sea En Costa Rica No hay ninguna base terrorista Y Costa Rica Es un ejemplo De democracia Para el mundo Costa Rica No es base De ningún Grupo terrorista El gobierno De la república Es absolutamente Adherido A las normas De convivencia Internacional Nosotros no le estamos Dando refugio A ningún terrorista Para que Y mucho menos Para que Ataque O planee Ataques A ningún País vecino Costa Rica Quiere mantener Sus relaciones Cordiales Con todos Los Países Del mundo Y con Continuaremos En esa línea Como un Ícono De paz De estabilidad Sin ejército Sin fuerzas armadas Y un ejemplo Brillante Al mundo De cómo Una democracia Puede funcionar Y debe funcionar Muchas gracias Don Kevin A mí Rodrigo Chávez No me cae del todo bien Por la manera en la que habla Con O se refiere a los periodistas Pero en esta ocasión Creo yo que Doña Díquel Fue Una Una Ofetada Diplomática En la crisis ¿Sabes qué? O sea A ver un momentito Señor No, no Espera ese momento Espera ese momentito No, no, no Por favor Deje esos ladridos O aparta esos ladridos De este lado No, no, no Aquí Costa Rica Nada que ver No tenemos ejército Somos ejemplos De democracia Me parece que ha sido Acertado Me parece bien Y mientras Y mientras Ortega Se vanagloria Y trata De 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 Convencerse El mismo Porque al final Este es un asunto De repetirse A uno mismo Mentiras Hasta creérselas De verdad Mientras Hablaba con Centenares De enajenados Que estaban Acompañándole Ahí en ese lugar Personas que están Así como zombies Y que No tienen realmente Sentido de ubicación Ni de la realidad Y ahí Afirmaba Y recontrafirmaba De que El pueblo de Nicaragua Votó El domingo Para que Por la paz Porque vale más Un voto Que una gota De sangre Y todas estas Todas estas Todo ese fárrago De estupideces Que junta Ortega Al momento de hablar El presidente De Chile Gabriel Boric Hoy Me parece Nuevamente Que Boric En este momento Se desmarca De la izquierda Totalitaria Y justificadora Independientemente De quien Comita los crímenes Pero si la izquierda Hay que justificarlo Gabriel Boric Ha emitido Este twitter Que me parece Que es también Otra bofetada Para el Gargambal Por lo menos Por lo menos Boric Es un presidente De América Latina Del ala izquierda Que le dice a Ortega Esos no fueron elecciones Y no se ha ganado Nada realmente Porque si no hay Un proceso real De verdad Democrático Todo lo que diga Es mentira Vean el tweet El domingo Se realizaron Elecciones Municipales En Nicaragua De 153 Alcaldías En disputa Entre comillas Ortega ganó La 153 Un proceso Electoral Que se realiza Sin libertad Justicia Electoral Confiable Y opositores Presos O proscritos No es democracia En ninguna Parte del mundo Agregó Seguiremos Empujando En los espacios Multilaterales La necesidad De garantizar En Nicaragua El restablecimiento De las garantías Y libertades Democráticas Propias de un Estado de Derecho A fin A todo Y fin Perdón Libertades Democráticas Propias De un Estado de Derecho Y fin A todo Ataque En contra De personas Opositoras Es lo que dice Gabriel Boric Presidente De Chile Que También Le dice a Ortega Dejate de mamarrachadas De estupideces Y de mentiras Porque nadie Nadie Te ha Dado la posibilidad De alcanzar Tal Número de alcaldías Porque no hubo tal elección No hubo nada Mientras no hay reglas Claras Transparentes Y que se respeten Mientras no hay oposición Mientras haya secuestrados Políticos O proscritos Olvidate del cuento Olvidate Cuando no hay No hay ninguna No hay ninguna Elección Por otro lado Me llamó La atención Que Ortega Habló En esa En ese Teatro De ayer Que ha orientado Al ministro Al que hace ministro De Hacienda Al que hace ministro De Transporte De su mafia Que Todas Las calles Y carreteras De Nicaragua Se construyan Con concreto Que no haya Doña Díquel Carreteras Ni de asfalto Que no haya Carreteras De adoquín Sino que sean De concreto Quiso hacerlo Como Como verán Ustedes Hablando De que es De mayor calidad El tema Del concreto Y el material Es más responsable Frente a un país En el que Lleve mucho Y hay tanto Desastre natural Pero en realidad Como en todo Lo que hace la dictadura Detrás de esto Hay un Negociazo Escúchenlo Y después les explico Les dije Vean Aquí no Debemos ir Construyendo Ni con adoquines Ni con asfalto Aunque sea Más caro A lo largo Resulta más caro Tener que estar Cambiando adoquín Más seguido Porque se destruye Rápidamente O el asfalto En cambio El concreto Así es que Hay que ajustarse En el presupuesto Y hablar con las alcaldías Y eso ya se ha ido haciendo Para que En adelante Bueno Lo que ya está haciéndose En adoquín Pues ahora hay que terminarlo Pero En adelante La nueva calle Que hay que abrir Una cuadra que sea Un kilómetro Cien kilómetros A construirlos Con concreto Para que puedan Resistir Puedan resistir De concreto Es la cara de Ortega Lógicamente Que tiene una cara De concreto hidráulico Con todo lo que afirma Sin ninguna vergüenza Aquí está el negocio Divergentes Publicó El 5 de junio Del 2022 Un reportaje Titulado Así opera El cartel De la construcción De Fidel Moreno Es decir Que Ortega Habla de concreto Porque Su compa Su compañero De marrullas Y de otras cosas Tiene un negocio Que le pertenece A ellos mismos Así opera El cartel De la construcción De Fidel Moreno La mano derecha De los Ortega Murillo Escuchen bien Solamente les voy a leer Una parte del reportaje Para que vean Por qué Ortega Está pensando En el concreto No es porque sea Un material De alta calidad Porque eso No podría considerarlo Como lo lógico No, no Es porque hay un negocio La municipalidad De Managua La capital de Nicaragua Entrega los contratos De obras públicas Más costosas A 5 empresarios Bendecidos Por Fidel Moreno Secretario De la alcaldía Y una de las personas Más poderosas Del régimen De Ortega El empresario Que más ha facturado La red tejida Por Moreno Es Santiago Chávez Propietario De Chávez Y Chávez Construcciones Sociedad Anónima Concretos Y Más Sociedad Anónima Y Materiales De Construcción Santiago En la mano derecha De Fidel Moreno Dentro del cartel Dijo una fuente Cercana al empresario En su empresa Concretos Y Más Escuchen Cómo se llama La empresa De Santiago Chávez Mano derecha De Fidel Moreno Se llama Concretos Y Más En su empresa Concretos Y Más Ubicada Sobre la pista Hacia Sabana Grande En las afueras De la capital Se organizan Reuniones Para planificar La construcción De las obras Adjudicadas Por la municipalidad Expresó Un funcionario De la alcaldía Desde 2016 Las empresas De Chávez Habían sido Las más beneficiadas Con un total De 34 millones 553 mil 895 dólares Esto es solamente En el caso De la alcaldía De Managua Pero estas empresas Pueden licitar En cualquier lado No están Supeditadas Nada más Hacer El trabajo En la alcaldía De Managua Concretos Y Más Lo llaman A Ginoteca Lo llaman A Estelí Lo llaman A Masaya Lo llaman A Granada Lo llaman A León Y ahí va Concretos Y Más Entonces Cuando Ortega Ordena Que todas Las carreteras Sean De concreto Como es la cara De él De concreto Hidráulico No es Porque está Pensando En que es mejor Material Para que dure Más la obra No señor Es porque hay un negocio Como en todo Como en las casas Para el pueblo Que descubrimos Cuando estaba En el nuevo diario Yo Dice uno Hombre van a ser Casas De interés social Que bien que la gente Va a tener la posibilidad De comprar casas De interés social Ahí estaba Tecnosa De Chico López Metido Ahí estaba Una empresa Del que era En ese entonces El ministro De Intur Mario Salinas Estaban Una macoya De constructores Que se agarraban Las licitaciones Y se metían La plata A ellos mismos Pero no solamente eso Porque en aquel entonces Era plata de lins Para las casas Para el pueblo Entonces uno dice Detrás de todo Como decía Agatha Christie Doña Dickel Detrás de toda Gran fortuna Hay un gran crimen Entonces Esto que ustedes Escucharon Es la justificación Para que Concretos y más Para que las otras Empresas En las que están Ligados Fidel Moreno Y su pandilla Sigue haciendo Un emporio Empresarial Que son Borbollones De plata Los que Se meten Porque las licitaciones Son dirigidas Jamás son Procesos Los licitatorios Reales Por el amor De Dios Son dirigidas ¿Qué hacen? Bueno Aquí está La empresa De Luis Galeano Que es De verdad Aquí está La empresa De Doña Dickel Que es de verdad Aquí está La empresa De Guillermo Flores Que es de verdad Ok Están tres Tres oferentes Y el cuarto Oferente Es Concretos y más De Santiago Chávez Entonces Los tres Babosos Luis Dickel Y Guillermo Participan Creyendo Que van A ganar Y lo que hacen Más bien Es Sumarse Al circo A la payasada Para que sea Concretos y más El que gane La licitación Punto Se acabó Y como no hay Contraloría Como no hay Auditoría Como no hay Nadie Que se interese En la transparencia En la rendición De cuentas En el país Pues que alegre ¿No? Que alegre Que sea Concretos y más Que sea Esta que se llama También Chávez Chávez y Chávez Construcciones Anónimas Concretos y más Y materiales De construcción Santiago Todo esto El mismo Piche 34 millones 553 mil 895 dólares En proyectos Desde 2016 Hasta Que la investigación Se presentó En divergentes En junio Del 2022 ¿Qué tal Te veré con Caite? Que alegre ¿No? Entonces pues miras A Ortega Alegrísimo Hablando de que Y voy a decir Que bárbaro Que hombre más sabio Este ¿No? Claro El adoquín Como es un adoquín Y ya toda la calle Se te va a desbaratar La carretera Si un adoquín Se suelta Toda la carretera Se suelta Y si es el Y si es el asfalto Pues Si no se hace bien La carretera Que es lo que Está ocurriendo En Nicaragua Porque No hay una Supervisión real De parte Dice que El sancionado Ministro de Transporte Este Mojica Dice que es un rayo Construyendo carreteras Dice Ortega Claro Hace a todo A todo A todo vapor Les importa un poco O nada Los materiales La calidad De los materiales Y entonces Al ratito Están Con fisuras Las carreteras Se hacen hondonadas Y parte Sin novedad Las carreteras Que tenían que durar 10 años 15 años Sin mantenimiento Al año Están con fisuras Entonces dice Bueno hombre Que barbaridad Ortega Está pensando Por fin Está pensando Está poniendo De verdad El maní A funcionar ¿Eh? Y está pensando En que bueno Es mejor La carretera De concreto Hidráulico Hay Cuando uno Se encuentra Con Trabajo Como el De divergente Que demuestra Las barrullas Y los cuchumbaleos Entonces Te das cuenta De que Detrás De cada Fortuna Hay un gran crimen Detrás De cada obra Social O cada obra Pública Por medio De la cual Se van a glorian Y se echan flores Y si somos los mejores Somos el mejor gobierno Somos el mejor La mejor alcaldía Y detrás de todo eso Hay un business Absoluto y total Negociazo De lado a lado Bien No paro ahí Ortega Porque también habló Y esto Ojo Porque no sé En realidad Había que ver Doña Dickel Cuál es la verdadera Intención Que tiene el Betusto Cuando habla De De socarle la faja A las empresas De telecomunicaciones Que busca Reales de verdad O está presionándolos Para algo más Escuchen Concesiones Concesiones que tienen Que ver Con Las comunicaciones Comunicaciones Miren 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 El negocio Que significan Las comunicaciones En estos tiempos De los celulares Del internet De todo lo que ya conocemos Ese es un tremendo negocio En cualquier país del mundo Son empresas Que nunca dejan de ganar Incluso cuando la pandemia Ganaron mucho más Porque como la gente No podía salir Tenía que vivir Nada comunicándose Y aquí Esas empresas Tienen ingresos Multimillonarios Es cierto que Tienen que pagar Un impuesto Pero No es una relación justa No es una relación justa La que tenemos Y ahí habrá que ver Con ellos Cómo se habla Para que Puedan aportar más Tanto ganan Más Tanto más Deben aportar Por la vía De los impuestos Para poder construir Más escuelas Más puestos de salud Más carteras Más caminos Más carteras Es decir Más dinero Que robarnos Porque cuando uno dice Cuando uno dice Ortega Que va a construir Más caminos Más escuelas Falso Miren Las estadísticas Las pueden poner Y dibujar Como ellos quieran El tema es que Quieren vender Obras Que fueron Heredadas Por Los anteriores gobiernos Que fueron finalizadas Por ellos Como algo Que lo gestionaron Ellos Que lo hicieron Ellos Y nada más Que ellos Ah Eso es Cuando quieren Vanagloriarse Cuando quieren Echarse flores Cuando quieren Alabarse A ellos mismos Pero cuando quieren Tapar las deficiencias Que son montones Las que tienen Porque Una cantidad Mediocre Olímpica En el sistema Público De Nicaragua Entonces Eso es herencia Y eso es lo que nos dejaron Los gobiernos Neoliberales Cuando se trata De las obras Que heredaron Con préstamos Ya aprobados Y demás Ah si El comandante Y la compañera Son lo mejor Y bueno pues No hay nadie Que nos llegue Pero por ejemplo Cuando uno les pregunta Por educación Cuanto invierten En educación En Nicaragua Los mostrencos Del Carmen No suben Del 3.5% Histórico Y cuando les preguntaste Que porque son tan Brutos Los chavalos Que están en secundaria Que no saben leer Que no saben Multiplicar Que no saben dividir Y llegan a la universidad Lástima Esas son herencias Del sistema Neoliberal Que nos antecedió Son herencias De esos malos gobiernos Que le servían Al imperio Y pla 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 Y toda esa Verborrea gastada Que tienen Para justificar Su ineficiencia Aquí me dice Un amigo A propósito De carretera Me dice Por ejemplo El tramo Del Coyotepe A la Rotonda De las Flores En Masaya Es de concreto Son 7 kilómetros A dos años De finalizada Han saltado Los vicios Ocultos Está deforme La carretera Y eso Queda de concreto Entonces Es lo que uno dice Sobre la calidad Y la supervisión Y aquí Uno de ustedes Ponía algo Que es Completamente Cierto Alrededor De estos temas Porque para que Haya Un buen proceso Aquí dice Emilio Cienfuegos Dice Para tomar Una decisión técnica Se tiene que hacer Un estudio De prefactibilidad De efectividad Presupuesto Licitación pública De acuerdo a las leyes Y un estudio De tráfico Y control de calidad Todo eso Se hace Ellos se pueden decir Que si Es de calidad Yo no lo creo Yo no lo creo Pero Vamos Que pretende Ortega Con las telecomunicaciones El mismo dice Es un negociazo Debe decir A lo mejor Carlos Slim Se irá a pelear Con Carlos Slim En claro O con Telefónica Para quedarse Con ese negocio O para que Compartan el negocio Ese gran negocio Que dice él Que son las telecomunicaciones Porque todo Todo lo que es Telecomunicación Efectivamente Es el mundo De hoy Y debe decir Espérate Podemos presionarlo Para que sientan Que les estamos Cobrando muchos impuestos Y que esta entidad Vuelva A ser controlada Por el Estado Y si es controlada Por el Estado Estamos blindados Hermanos Aquí La hacemos Porque la hacemos Es la manera De extorsionar De chantajear Y provocar Que la gente Se vaya Así se hicieron Doña Díquel Del control De DNP Petronik Por ejemplo Estaba Glencore Una empresa Europea Con gran prestigio A la que se le habían Rentado Durante los gobiernos De Alemán Y que se mantuvo Con Bolaños Con la corrupción En medio De Bayron Jerez Y de Jorge Solís Y todas Las chanchadas Que hacían Estas ratas De los gobiernos Liberales Vino Ortega Y dijo Espérate un momentito Aquí Esto se acaba Ya este contrato Se vence No lo vamos A renovar A menos que Ustedes quieran Negociar Con nosotros Otros términos Parece que esos términos Que les plantearon No le gustaron A los suizos Y que paso Se quedaron Con Petronik Y quienes la manejaban Payito La Yadirita Millones Y millones Controlados Por El Hijo de Ortega Y la nuera De Ortega Entonces Cuando uno Escucha a Ortega Hablar de que Es un negocio Sumamente rentable Que hasta en pandemia Se volvió más rentable Y son millones De millones Y te dicen Vamos a Entre más ganas Más pagas impuestos Ojalá y fuera la intención Para que el país Tenga Beneficios Yo no veo De ninguna manera Que eso vaya a ocurrir O que sea La verdadera intención Es Presionar Para que paguen Má y tener Cómo robar más O presionar A tal punto Que la gente diga Mejor yo me voy De este país Porque eso Que me están diciendo Que voy a pagar Me parece una barbaridad Mejor me voy O sea Si un negocio Es demasiado bueno En Nicaragua Lo voltean a ver Los Los enutrios Y dicen Esperate Y a este más Le va muy bien O sea Le va mejor que nosotros En nuestro negocio No, no, no No puede No, no No puede ser No, no, no No, no No podemos nosotros Aceptar esto O Gana menos Que nosotros O lo hacemos Que gane menos O nos quedamos Con ese negocio Nosotros Punto No le busques Otra Otra ecuación A esto Porque esa Es la que buscan Ojo con lo que Porque las comunicaciones Es un punto Neurálgico Sobre todo Cuando tenemos Un país Que está bajo Una dictadura Que detesta Que las redes sociales Se presten A hacer las críticas Y sirvan casualmente Como el único elemento Que no han podido controlar Porque para controlar No tienen que apagar El país En términos de comunicaciones Y construirse Ellos mismos Su propio internet O Buscarse de alguna manera Algo que Le significa Que marcable Y No es tan sencillo Pero ojo Ojo que Ortega cuando Esboza estas cosas Algo se trae Entre manos Si está pensando En cambiar De seguro médico Tiene 65 años Está acá en la Florida Y está pensando En un seguro médico Entonces Yo les recomiendo Que llamen A las hermanas Iyescas Patricia y Carla Iyescas Están en Signa Medicare Y están a disposición De ustedes Para que Hagan las consultas Que necesiten Y Quítense las dudas Que tengan Alrededor del seguro médico Ahora que se ha abierto El proceso de inscripción Siete días De la semana De ocho De la mañana A ocho De la noche Están ahí A su disposición Le pueden explicar Cada uno De los beneficios De los Signa Medicare Con Medicaid Hasta mil doscientos dólares En comida saludable Una red De De consultorios De dentistas Para que se atienda Usted Su dentadura Hasta un costo De tres mil O una cobertura De tres mil dólares Llame ya Al teléfono Que tiene en pantalla Al dúo dinámico De las hermanas Sillescas Y tome la mejor decisión En relación A su seguro Médico Signa Medicare Definitivamente Usted tiene que estar tranquilo Después de hablar Con las hermanas Sillescas Y Ortega Se lanzó Así Contra el secretario General de Naciones Unidas Este señor Que se llama Oiga bien Antonio Guterres Yo le he dicho acá Que es como un pan sin sal Antonio Guterres Es como un señor Que cuando uno lo mira Dice Este es el secretario Ah Si lo vi pasar Y no Como que no pasó nadie Pero bueno Es muy Pasivo Muy Muy lento Demasiado Sereno Para el cargo que tiene Pero se lanzó Contra él Se equivocó Doscientas mil veces Diciendo Guterres En lugar de Guterres Pero No solamente Se lanzó contra él Porque las resoluciones De la ONU Que condenan el embargo Contra los tiranos De Cuba No son cumplidos No son Las resoluciones Relacionadas A este tema No son vinculantes Y Ortega Y Ortega manipula Al igual que todos El tema Pero bueno No fue por eso Que se molestó Sino porque Guterres Estuvo Participando En la cumbre De climática Con 27 Y ahí dijo Y ahí dijo que El ritmo Que lleva O el rumbo Que lleva La humanidad Verdad En relación Al medio ambiente Es para que Pensemos En que el mundo Entero Se quiere suicidar Ortega Ortega aprovechó Ese momento Para atacar O para Se desquitó A lo mejor Seguramente Toda la amargura Que tiene Y que le provoca Se cínica Y se soltó Contra Guterres Diciendo que Hable con los países Industrializados Que son los que más Contaminan Verdad Y que tenga el valor De decirles que son ellos Los responsables Que nadie se quiere suicidar Pero que Son los responsables De tanta contaminación En el mundo Escuchemos A este Carcabal Del Carmen Nosotros no queremos Suicidarnos Señor Gutiérrez Nosotros no queremos Suicidarnos Ni los africanos Se quieren suicidar Ni los asiáticos Se quieren suicidar Lo que tiene que decir es Y tener valentía Para decirlo Que lo que se ha venido Es cometiendo Un crimen Desde la época Del colonialismo En contra de los pueblos En vías de desarrollo En contra de los pueblos Africanos Asiáticos Latinoamericanos Y caribeños Se les ha ido Destruyendo Se les ha ido Asesinando Se les ha venido Explotando Y con ellos Han venido Destruyendo El medio ambiente Y ellos Por otro lado Con sus grandes Empresas Con sus grandes Industrias Envenenando Tranquilamente El medio ambiente Y ese veneno Nos cae a nosotros El veneno Que producen ellos Entonces ¿Quiénes son Los asesinos Del medio ambiente? Son los países Ricos Son los países Capitalistas Los asesinos Del medio ambiente Dígalo Señor secretario De Naciones Unidas Tenga el valor De decirlo Y no salir Con el cuento De que aquí Ya todos Queremos suicidarnos Aquí nadie Quiere suicidarse Aquí lo que estamos Enfrentados A una pandilla De asesinos Que tiene el control De la economía Global Que tiene control Del armamento Atómico Es decir Este Mequetrefe Criminal Se olvida De que China Su aliado Más reciente A quien Ha decidido Garrotear A diesta y siniestra Como lo hacía Con Taiwán Este Majadero Aprovechado Se olvida De que Ese aliado China Es de los que Más Contaminan En el mundo Voy a leerle Nada más Y me pone Por favor Doña En unos Segundos El gráfico Para que ustedes Lo vean China Ha logrado Un nuevo Récord negativo En el 2020 Ha emitido Más gases Causantes De efecto Invernadero Que todos Los países Desarrollados Juntos Según Reveló Un nuevo estudio De Rodion Group Publicado El jueves Dice la información Un hito Que supone Multiplicar Por cuatro Su contribución Al calentamiento Global En tres décadas Ya que En 1990 Apenas Suponía Un 25% Frente al resto De los países Desarrollados Las emisiones De China De los seis gases Declarados De efecto Invernadero En el protocolo De Kioto Entre los que Se incluyen El dióxido De carbono El metano Y el óxido Nitroso Aumentaron 14.090 millones De toneladas De CO2 Equivalentes En 2019 Superando El total De los países Miembros De la organización Para la cooperación Y el desarrollo Económico OPT-D En unos 30 millones De toneladas Según el grupo De investigación Climático Con Ciudad Nueva York Es decir Este Idiota Que usurpa El poder En Nicaragua Cuando habla De quienes son Los que más Contaminan Al mundo Ahí lo tienen China Más Que todos Los países Desarrollados Juntos Sin quitarle La responsabilidad A los países Al resto De países Que contaminan Al mundo Que alguien Le diga A este idiota Que su aliado Entre comillas Que no da reales Pero que si da Pertrecho Para que la policía Siga reprimiendo A los nicaragüenses Que alguien Le sople No sea bruto Imbécil China Es el que Contamina más Pero bueno Es parte De Doña Díquel De las estupideces ¿Verdad? De las estupideces Porque Por atacar A Estados Unidos Y por atacar A la Unión Europea Ortega Se va contra Su aliado Más reciente El que va a garrotear Que son los chinos ¿Qué tal? ¿Qué tal te veres con Caite? Alguien dígale Por favor La próxima vez Que está ofendiendo A su aliado Vamos a la pausa comercial Acá estamos de regreso Amigos que nos ven Y que nos escuchan Gracias por seguir con nosotros Nakatamal Nika Está esperando que usted Marque el teléfono Que le quita Las ganas Porque Usted tiene ganas De comer Una Una buena sopa De mondongo Entonces Marque el 786-488-5553 Si señor Quiere comerse Un Una carne asada Con gallo pinto Con ensalada Una tortilla Bien Bien Nika Entonces Es Definitivamente Su mejor opción Sabor 100% Nicaragüense Los nakatamales Están ahí A su disposición Jennifer Ortiz Ayer probó Nakatamales Aprobado De lo que teníamos Acá Nakatamal Nika Le dimos a probar Doña Dickel Un toquito De cada cosa Y se fue Encantada Encantada Se fue Jennifer Ortiz Ayer De disfrutar De los bocaditos Que Nakatamal Nika Nos envía De vez en cuando Mañana Jueves De redes Superchat Y llamadas telefónicas Tendremos seguramente El cargamento Porque siempre lo mandan Para que lo compartamos Con ustedes Y ustedes vean Y comenten Verdad Los productos De nakatamal Nika José Adán Aguirre Ha Regresado A La celda Del chipote De acuerdo a información Que está brindando Nuestra colega Tiffany Roberts Que tiene Muy buenas fuentes Lo ha puesto En su Cuenta de twitter Y entonces Acá está la información Este mediodía La policía Trasladó A José Adán Aguirre Expresidente del COSEP Es decir El consejo De la empresa privada A el chipote La prisión preferida Del régimen Para presos políticos Aguirre Tenía varias semanas De estar bajo Arresto domiciliario Algo Algo pasó Algo pasó Como para que La dictadura Haya decidido Mover nuevamente Al expresidente del COSEP José Adán Aguirre De su casa De estaba bajo Arresto domiciliar A Las A los calabozos Del chipote Es la información De último momento Que Está compartiendo Nuestra colega Tiffany Roberts En su cuenta De twitter A propósito De que Ortega Ayer habló De empresarios A propósito De Ortega Que ayer Siguió despotricando Contra la empresa Privada Contra los obispos Esto Lógicamente Que es llamativo ¿No? Es llamativo Que El expresidente Del COSEP Haya sido Trasladado Nuevamente A Las cárceles Del chipote Por órdenes Del carcamal Y de las cinco Boyos Que Lo ven A José Adán Aguirre Como un traidor Lógicamente ¿No? Porque Cada vez que puede Ortega Les recuerda De lo bien Que iban Caminando De la mano De lo mucho Que se divertían Metidos Los empresarios Con Ortega En la misma cama Mientras la institucionalidad Era Triturada Ellos se divertían En una cama Alegremente Se revolcaban Ganaban millones Y de pronto En el 2018 La empresa privada En aquel momento Decide reclamar Por lo del seguro social Le da la espalda A Ortega Le dio la espalda Diría yo Temporalmente Después volvió Al redil De manera Solapada La Una gran parte De los empresarios Se mantuvo Distante Otro Comenzó a tener Algún tipo De contacto Otro comenzó A pedir cacao Unos nunca Estuvieron de acuerdo Con darle la espalda Entre ellos César Zamora Lógicamente El actual Socio de la dictadura Como presidente Del COSEP Pero Es la información De último momento En relación A El expresidente Del COSEP José Adán A ver Mientras velaban Al Al Revoltoso Mientras Velaban Al Revoltoso De Roberto González El Que Levantaba Las azonadas Y Desestabilizaba El país Ortega Estaba alegremente Bailando Bailando No El macaco Ortega Hacía Muecas Debería haber amanecido Abolorido Betusto Porque Hacía Muecas Que simulaban Un baile Verdad Con Una cantidad De De Zombies Alrededor Que lo miraban Como Como su dios En la tierra Bailando De comillas Tiene usted Tiene usted Ese Ese Deplorable Triste Y Ruinoso Espectáculo Doña Dickel Porque Es una cosa Realmente No haya que hacer Realmente Para 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 verse Como Como un líder Real Hace Hace Cualquier cosa Incluso Muecas Como que Baila El macaco Y mientras Eso pasaba Estaban Velando A A Roberto González Que le sirvió A Ortega En algún momento Para Estar Frente a la Cooperativa De pandilleros De la Parrales Vallejos Quemando buses Parando Levantando Barricadas Paralizando El país Todos esos muchachos Que estaban Ahí Embelezados Viendo a Ortega Y escuchando Sus estupideces Todos esos muchachos No saben Quien era Roberto González Vean ustedes Él Hace la mueca Es un Espectáculo Realmente Deplorable Pobre Viejo Que ridículo Que le toca hacer Que ridículo Y no fue la vela De Roberto González No estaba Condolida Más temprano Conmocionada Asesínica Diciendo Que bueno Le dolía Mucho Todos estos muchachos No saben nada Absolutamente Nada Todos estos Que Lo Lo acompañan Ahí No saben Absolutamente Nada No tienen La más mínima Idea De como El delincuente El que están Aplaudiendo Desestabilizó Al país Las veces Que quiso De la mano De gente Como el que murió Ayer De un infarto No saben Nada Para ellos Una elección Normal Entre comillas Es la que ven Con ese Mínimo De gente Participando No saben Lo que es Una fiesta Cívica No tienen Idea De lo que Es No tienen Idea De lo que Es ver Al pueblo De Nicaragua Desbordado Haciendo Uso De su Derecho A elegir Presente Y futuro Autoridades De verdad No esto Que se ha impuesto En el país Por la fuerza Y por voluntad De estos Salvajes Ortega Y Murillo Nada Que ver Pero entonces Uno mira Realmente Que esa juventud Está Perdida No sabe Lo mal Que hacen Y sus padres Pobrecitos Deben de ser Personas Con muy poca Con muy poca Capacidad Mental Porque nadie Que se Se llame Una persona Decente Educada Estudiada Y vivida De verdad Podría Enviar A su hijo A acompañar A un delincuente Del tamaño De Daniel Ortega A que haga Un espectáculo Tan deplorable Tan triste Como ese De ponerse A hacer mueca Al estilo De un mono Bailando Verdad Frente A cantidad De personas Que lo ven Y lo idolatran Tal cual fuera Dios En una tarima Que dicen El comandante Está bailando Que alegre Bailemos Con el comandante Rodiemos Al comandante No tienen idea De lo que es Esa década Oprobiosa De los ochenta Que nos tocó Vivir A mi Muy niño Lógicamente Pero completamente Claro De lo que Lo que le pasaba Al país A mi familia A mi mamá Particularmente Que le tocó Sufrir Una y mil Tropelías Verdad Le robaban Su producto La echaban presa Bueno Terrible Ay 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 Bueno El fenómeno Que cosa Ya voy con esto Solamente Quiero hablar Del fenómeno Natural Nicole Que Se ha convertido En huracán Categoría Uno Y que se dirige Hacia la costa Este De la Florida A Tocar Tierra En las próximas Horas Por la zona De West Palm Beach Hacia el norte De la Florida Trae Vientos De al menos Setenta y cinco Millas por hora Huracán Categoría Uno Ya sabemos Cuáles son las recomendaciones Hay que estar Pendientes De lo que digan Las autoridades Del clima Y las autoridades De gobierno Acá En la Florida Y también Esta es la La imagen Que teníamos El fenómeno A las cinco y quince De la tarde De la Florida Que son las cuatro Y quince De Nicaragua Así se venía Comportándose El fenómeno Y Ya se ha Convertido En huracán Y Hay que estar Pendientes De cada una De las cosas Que se nos vayan Recomendando Alrededor De este fenómeno Natural Acá En la Florida Terrible La información Y terrible El drama Del migrante Nicaragüense Se ha informado Que El nicaragüense Carlos Marconi Antón Catín De treinta y siete Años Fue quemado Vivo En la localidad De Cahuites En Oaxaca México Según lo que Ha informado Texas Nicaraguan Community En redes Sociales Texas Nicaragua Community Informó Que el ciudadano Recibió Un balazo Y posteriormente Fue quemado Vivo Por delincuentes Había llegado A México En busca De los Estados Unidos Como le pasa A una gran cantidad De nicaragüenses Se quedó sin recursos En el camino Estuvo Buscando Cómo ganarse Algunos centavos Ahí En la localidad De Cahuites Cahuites En Oaxaca México Y Los Que conocen La zona Dicen que es Un territorio Controlado Por el narcotráfico Y por gente Cruel Que se aprovecha De los migrantes Lo vieron Se dieron cuenta Inmediatamente De que no Era una persona De la localidad Lo asaltaron Parece que se quiso Defender Le metieron Un balazo En la cara Y todavía vivo Lo llevaron A un basurero Que estaba cercano Lo cubrieron De basura Y le pegaron Fuego Espantoso Lo que ha ocurrido Con Carlos Marconi Antón Catín De 37 años Era de Chinandega Entiendo Su familia Póngame por favor Doña Que usted puede Darse cuenta De cómo puede Apoyar a la familia Cuenta VAC Allá está abajo ¿Verdad? Cuenta VAC 3777 84071 En dólares Y en Córdobas En la misma En el mismo banco En la cuenta VAC 3677 84162 En Córdobas A nombre de Carlos Manuel Rivas Castillo Es Una cosa Espantosa Lo que ha pasado Con Carlos Antón Catín De nuevo Ha sido Asesinado En La localidad De Cahuites Oaxaca México Por delincuentes Vinculados Al narcotráfico Y a las redes De coyotes Que De manera cruel Se aprovechan De la situación De los migrantes Lo asaltaron Se quedó Sin dinero En búsqueda De llegar a Estados Unidos Lo asaltaron Se quiso defender Parece Le dieron un balazo En la cabeza En la cara Particularmente Y a un vivo Lo llevaron A un basurero Lo cubrieron De desperdicio Y lo quemaron Vivo Impresionante Cahuila Cahuila Es Me dicen así Cahuila Es que lo tengo Como así En Cahuila Es Bueno En México En Oaxaca México Y quienes quieran Apoyar a esta familia Para repatriar El cuerpo Que quedó La mitad Del cuerpo Calcinado Porque Los delincuentes Lo quemaron Vivo Impresionante Que dolor Doña Declisa Es el drama Al que se expone El NICA Que desesperadamente Busca como salir Del país Cada una Y no es por sanciones No es por sanciones Definitivamente Cada muerte Escuchen bien Cada muerte Que ocurre Dentro y fuera De Nicaragua Y particularmente De los Migrantes Que no Soportan Vivir más En Nicaragua Por la situación Cada muerte Que ha habido En Nicaragua Desde abril Del 2018 Para acá Relacionada Con la crisis O relacionada Con situaciones De desempleo Relacionadas Con situación De pobreza O Lógicamente Con la persecución Política Es una muerte Más Que le debemos De cargar A Ortega Y a Murillo Si señor Son ellos Los responsables De cada muerte Si señor No hay que perder De vista Que son ellos Los causantes De semejante Cantidad de muertos Cantidad de Secuestrados políticos Cantidad De torturados Cantidad de exiliados Más de 300 mil Caragüenses Hemos tenido que salir De nuestra patria Porque Ortega Y Murillo Así han dispuesto Con persecución Con destierro Con Asedio Con amenaza Y demás Que descansen En paz Carlos Marconis Antón Catín Increíble Historia Increíble Historia Recuerde que Josh Roots Color Bar Está ya En la ciudad De Belén En Texas Para que usted Se practique Un refrescamiento O un retoque O un retoque Y un refrescamiento En el color De su cabello Se va a ver nítido Nítida Espectacular Después de salir De este salón Que se ubica En la 6809 Chimmy Rock En la ciudad De Belén En Texas 281-888 5184 Es el teléfono Que debe marcar Para que haga su cita Y lo estén esperando No pierda tiempo Haga su cita Vaya al salón A Josh Roots Color Bar Y cuando salga De ahí va a decir Nunca había visto Mi cabello Tan Tan Pero tan bello Tan Nítido Como lo me lo veo Ahora saliendo De este salón Si señor Y El Matarife Putin Demuestra Una vez más Que va perdiendo La guerra Que él decidió Iniciar Con la invasión A Ucrania En febrero De este año Ordenó Que sus tropas Criminales Asesinas Sangrientas Se retiren De la localidad De Gerson En una En una especie De repliegue Que justifican Diciendo Que ya no tenían Capacidad De proveer Municiones Pertrechos Y avituallamiento A quienes Le sirven Al maléfico Zar Ruso En esa zona Y por tanto Esto tiene Que Considerarse Otra derrota Del Asesino Del Kremlin Veamos como lo reporta France 24 Se trata De una De las retiradas Más importantes Por parte De Rusia Desde el comienzo De la guerra El ministerio De defensa Ruso Ordenó A sus tropas Que se retiraran De la ciudad Ucraniana Gerson Moscú Aseguró Que ya no Era posible Llevar Provisiones A la ciudad Sureña Y que debían Cuidar la vida De sus soldados Ante un importante Avance De Ucrania Para retomar La reciente Ciudad Anexada Por Rusia Entiendo Esta es una decisión Muy difícil Pero al mismo tiempo Preservaremos Lo más importante La vida De nuestros militares Y en general La efectividad De combate Del grupo De tropas Que es inútil Mantener Esta semana Las autoridades Pro-rusas Instaladas Por Moscú En Gerson Habían asegurado Que las medidas Para reubicar A más de 100.000 Ciudadanos Habían sido Completadas Muchos de los evacuados Fueron recibidos En la península De Crimea También anexada Por Moscú En 2014 Los ocupantes Se están yendo Y la tarea Más crítica Para ellos Es fortalecer Los puntos Que están haciendo Actualmente En Dniprovsk Y en consecuencia En los accesos A Gerson En dirección A la represa Hidroeléctrica Novakakovka En el marco De la batalla Por la ciudad Sureña Moscú También ha tenido Otras pérdidas Horas antes De la retirada Rusa Se conoció Que el vicegobernador De Gerson Instalado por Rusia Falleció en un accidente Automovilístico Una cara conocida En redes sociales Y en las semanas Recientes Y con teléfono En mano Actualizaba de manera Constante La información De las evacuaciones En la estratégica Ciudad En otro duro golpe Para Moscú El sacerdote Y soldado ruso Maikal Vasiliev Habría fallecido En un bombardeo De Kiev En Gerson Mientras las tropas De Volodymyr Zelensky Avanzan con la esperanza De recuperar Terreno perdido Es decir Putin Sin reconocer Que pierde La guerra Manda A retirar A sus Tropas Escuálidas Tembeleques Porque Ucrania Y su ejército Están Recuperando Territorios No hay cosa Más vergonzosa Para alguien Tan arrogante Como es Este Criminal Ruso Este dictador Este tirano Ruso Imperialista Que Admitir Que no tiene La capacidad De sostener A sus tropas En un territorio Que invadió Que se tomó Por la fuerza Y que quería Atosigarse También Como lo han hecho Con Donets Y Lugan Por ejemplo Le cuesta Le cuesta admitir Pero es la realidad No puede decir Otra cosa Más que eso Tenemos que irnos Porque lo más importante Al menos Doña Díquel Tiene Algún grado De humanidad Tiene Este Este hombre Que tiene sangre fría Como la de los reptiles Porque Otro criminal Dice Que se mueran ahí No importa Por lo menos Está diciendo O esa es su justificación Que lo más importante Es que Es la vida De los De los soldados No sabemos Lo cierto es que No está Ganando En ningún flanco Ni en el real Ni en el ficticio Porque en el ficticio Sigue vendiéndole A algunos ilusos Que se trata De una operación Militar especial Y tampoco Lo está ganando En la parte Mediática El mundo Civilizado Sabe que Vladimir Putin Invadió Rusia Que mata A diario A cantidad De personas Y que Se trata De una De un ser Cruel Que por su Egocentrismo Que por su Eh Eh Manera de ver El mundo Creyéndose El creador O el que va A recuperar La gloria De la gran Rusia O el gran Imperio Soviético Ha cometido Barbaries En contra De Población Civil Que Nada tiene Que ver Con su Ambición Pero que Le estorba Para cumplir Su cometido El cual Parece Se le aleja Cada vez Más Bien Hemos llegado Eh Al final Del programa De hoy Vamos a cerrar Con las caricaturas Eh Antes Eh Quiero recordarles Que Si sus dientes Usted quiere lucirlos Siempre Plena Y orgullosamente Debe cuidarlos En Sweetwater Dental Clinic Que está Ubicada En la 105 00 West Flagler Acá en el sur De la Florida Recuerde que debe Marcar el teléfono 305 223 777 66 Para hacer su cita Y ahí lo están Esperando Para que La endodoncia Eh La limpieza Dental Eh El apiñamiento De dientes La separación De dientes La extracción De piezas Con porcelana O sin porcelana Lo hagan Ahí en El consultorio El doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo Marque el teléfono Haga su cita Y luzca Su sonrisa Siempre Plena Y orgullosamente Vamos a cerrar Con las caricaturas De hoy Que como siempre Están Geniales Comenzamos Con la de Caco Hoy nos ha presentado Caco Esta Estos trazos Y en esa donación Podemos comer algo Le pregunta A una mujer A un antimotín De la guardia sandinista Que viste Unos pertrechos Que dicen Hecho en China Y entonces Él le responde Odio y represión Nuestro plato De todos Los días Que barbaridad Eso es lo que comen Que les parece Vamos con la caricatura De Pedro Javier Molina Este miércoles Nos ha presentado Esta Y aparece El ratón Con Las alcaldías Que es el queso Sostenido entre sus garras Verdad Pero Con el hocico Atrapado En la ratonera Que dice Rechazo popular Y que es El título De la caricatura Que Nos presentó Molina Triunfo De la rata Del FSLN Que se roba el queso Que son las alcaldías Pero Y vean La rata Con el Con el Colochito Que le pone siempre A Ortega En En medio de los ojos Que es un árbol de la vida Que cada vez está más desbaratado Esa es El rechazo popular Que le Que le atrapa El hocico A la rata De el frente sandinista Que dirige El mafioso Moclin Daniel Ortega Y cerramos Con la caricatura De Manuel Guillén Hoy Nos presentó Estos trazos Y aparece Un Robocop Un Sopilote De la Dictadura Sandinista Vistiendo Vistiendo los Pertrechos Que le donó China Ahí está Hablando El representante De Xi Jinping Que dice República China De partido Único El atril El atril En el que está Hablando Y dice Legla Número Uno Para tener Partido Único Primero Hay que fortalecer La represión Única Y por eso Es que están Entregando Más Implementos Y pertrechos Para la represión Que el criminal Ortega Y Murillo Los criminales El carcamal Y las cinco boyos Mantienen En nuestro País Bien Hemos llegado Al final del programa De este miércoles Mañana Jueves De redes Super chat Y llamadas telefónicas El viernes Enfoques Con el galeano Yo les agradezco Muchísimo Siempre La sintonía Y la participación Y les recuerdo Que los muertos Los heridos Los desaparecidos Los secuestrados Políticos Los que estamos En el exilio Nuestras familias Y la mayoría Del país Vamos a seguir Pidiendo verdad Justicia Libertad Y democracia Cambio Cambio Y cambio Dígame Doña Díquil Cuántos me gusta Hemos alcanzado Hasta esta hora Sin que les estemos diciendo ¿Verdad? Ustedes Lo hacen voluntariamente Y nosotros Se los agradecemos Porque Es una dinámica En la que nos vienen Acompañando desde hace tiempo Y cada me gusta Para nosotros Es valiosísimo Cada me gusta Es importantísimo ¿Cuántos hemos alcanzado Al cerrar el programa En vivo? 1040 me gusta Muchísimas gracias Por cada uno De esos me gustas Porque nos hacen siempre Ubicarnos Dentro de los más vistos Más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Quiero ver La misma información Relacionada con Lo de José Adán Aguirre Algo pasó Algo pasó Y algo pasó Entre ayer y hoy Para que el carcamal Y las cinco boyos La rufiana política De poca monta Murillo Hayan decidido Trasladar A su antiguo Socio Nuevamente A las ergástulas De esta dictadura criminal Manténgase firme Y digno Y recuerde Que no hay mañana Sin café ¿Estás listo? Entonces Disfruta de café con vos Es un rico sorbo En el que podemos hablar De cómo anda el país Y el mundo Abordados de manera Profesional Amena Y sin tapujos ¿Estás listo? Disfruta de café con vos Son de abril San Oscar Arturo Romero Hoy te vengo A molestar Quiero pedirte Un consejo Ya que a mi pueblo No puedo llegar Me apuntan con armas pesadas No me dejan caminar Para ir a la casa de Cristo Y la Eucaristía Poder oficial Yo sé que a vos Podrán pagar Podrán pagar Pero la palabra de Cristo Jamás y a vos Jamás y nunca Y en su celda Van a callar Monseñor 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 Rolando José Álvarez No puedo llegar Me apuntan con armas pescadores No me dejan caminar Para ir a la casa de la casa de la Eucaristía Y la Eucaristía Tus heredita Tus heredores Tus heredores Y tu voz Y tu voz La podrán apagar Pero la palabra de Cristo Jamás y nunca Van a callar Podrán arrestar Podrán arrestar Al obispo Y en su celda Crucificar Pero el peredro De su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día pasar ¿Por qué? Repeto la patria